El clásico del domingo no solo dejó alegría con el resultado, sino también dejó muchos destrozos a su paso, ya que un grupo de barra bravas del club Cerro Porteño entró en varias casas del barrio Santa Rosa de Lambaré causando muchos daños. Ocurrió en la madrugada de este lunes y duró más de 25 minutos. Los hinchas actuaron con mucha violencia, rompiendo todo a su paso, denunciaron las víctimas. Cuatro colectivos llenos de hinchas llegaron e ingresaron a las casas, rompiendo puertas, murallas, ventanas, vehículos y hasta hubo tiroteos. Pero aún no se logró identificar a los agresores. Un hincha posiblemente habría sido herido con arma de fuego y asistido en el Hospital del Trauma de Asunción. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.